Muy buenas tardes a los integrantes de Tertulia Cuatro Gatos y al Consulado de México, en la ciudad de Orlando. Es un placer y un honor saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Irina Santroni, soy escritora y quiero agradecerle a María Ema que me invitó a compartir un texto de mi autoría para de esta manera acompañarlos y estar presente. El texto que voy a compartir se titula Guerra. No hay expresión durante la guerra. Las bombas explotan adentro. La destrucción permanece allí. No hay palabras en la promesa de perpetuidad de los imperios, en la fuerza de invasión y dominación. No hay poética en el silencio, en el ruido, en la supervivencia, en el exilio. La paleta de colores se destiña en diferentes matices de gris. En la posguerra, el verbo se vuelve proyectil y se sangra en carne propia el suelo emancipado.